Buenos días Buñol, 9 y 7 minutos de esta mañana de lunes 29 de mayo, aquí estamos con todos vosotros hace apenas unas horitas nada más que terminamos esta jornada campaña electoral aquí en Radio Unión Televisión, anoche sobre las 11 de la noche, ya damos por finalizada esa cobertura especial y con ese programa especial que arrancamos desde las 8, 8 y media de la tarde, dando minuto a minuto todo lo que estaba aconteciendo especialmente en Buñol, pero también en la comarca y en la comunidad valenciana. Bueno, hoy es ya día de ver exactamente todos esos resultados, que es lo que han puesto todos los periódicos en la noche de ayer y bueno, pues lo vamos a analizar, estáis todos invitados llamándonos al 9650 4508, que anoche no nos llamaste y yo pensaba que sí que nos iba a llamar la gente, porque sabemos que estaba muchísima gente escuchándonos a través de nuestra web, porque hay poquitos que nos pueden escuchar, así que es verdad, sabemos que últimamente no se escucha bien la radio, vamos a intentar a ver cómo podemos solucionarlo, pero sí que por la web pudisteis verlo y también a posteriori en el YouTube tenemos un montón de visualizaciones de ese seguimiento que hicimos y también de las entrevistas de por la mañana, así que nuevamente agradecerles porque la verdad es que yo estoy pletórica de que la gente en Buñol nos siga tanto, eso es que bueno, pues para bien o para mal nos sigue, seguro que habrá críticas lógicamente, pero bueno, está muy bien, ese despertar informativo, eso es que le llamamos la atención y damos una cobertura acorde, a lo mejor quizás o lo más objetiva posible, creo entender. Ya saben que todos están invitados y tenemos al control técnico a Raúl Martínez y a mi derecha como todos los días y también anoche a mi derecha está Cristóbal Laro. Hola, muy buenos días a todo Buñol y a toda su comarca, gracias por estar ahí al otro lado y ya sabéis, vamos a seguir con el tema de repetir aquellas, bueno, repetir no, daros aquellas noticias que los grandes medios nos dan, por lo menos al principio con los digitales y como siempre, pues podréis contrastar información si os apetece, claro. Bueno, pues a mí también me conocéis, soy Pilar Criado y bueno, pues en esta mañana de lunes empezamos esta semana con muy poquitos días de mayo, ya solo le quedan tres días a mayo, empezamos ya a junio, el jueves, así que bueno, pues súper contentos de que poquito a poquito pues todo vaya para adelante, a ver si va mejorando un pelín el tiempo, va, le damos de tiempo hasta el viernes, va, que llueva muchísimo hasta el viernes, que iba muy bien la cosa, estaban los acuíferos, todo poniéndose muy bien en su sitio, va, hasta el viernes le damos tiempo y luego que nos deje un poquito de descanso, que tenemos ganas de que venga el sol, somos muy de sol aquí en esta comarca y en esta comunidad autónoma. Bueno, pues Cristóbal, traernos la actualidad digital, porque hoy para ti es un día bastante negro. Totalmente, te lo comentaba fuera de micrófono, la verdad es que me he pasado toda la noche sin poder dormir, pensando lo que nos espera. Dios mío, Dios mío, lo que nos espera. Es verdad que no, cada uno, por supuesto. Oscuridad, oscuridad absoluta. Cada uno puede hacer su valoración al respecto, ¿no? Pero en fin, visto lo visto, lo que nos ha pasado aquí en la Comunidad Valenciana durante veintitantos años con unos partidos, pues imagínate volver otra vez a la casilla de salida, la verdad es que da un poco de pena. Pero en fin, oye, vosotros opináis lo que queréis y cada uno expone su voto y ahí están los resultados y luego ya veremos las consecuencias, ¿no? Bueno, empezamos por los diarios digitales y aquí, bueno, ya sabéis, las portadas nos cuentan que el PP ha arrasado junto con el Vox que ha doblado el número de votos, con lo cual el panorama se presenta para el futuro de una manera, pues eso, cada uno puede valorar. Nos cuentan aquí en eldiario.es que la Complutense archiva el expediente de los gritos machistas del colegio Elías Aújo. ¿Os acordáis? Aquella barbaridad que apareció, bueno, pero era normal, lo hacían todos los años. Bueno, pues dice la Complutense que no puede hacer nada porque tiene falta de competencias. O sea, ya sabéis, los gritos machistas y un montón de cosas, pues ocurren porque no hay competencias. Adelante con ello. Bueno, como la cosa es monótona, la verdad es que en todos los periódicos, incluidos los digitales, prácticamente el 80% de todo es el PP a rasa, el PP a rasa, el PP a rasa, pues aquí me he decidido a acoger aquellas cosas que pueden enseñarnos otro punto de vista, ¿no? Ahí está en Cannes el Festival de Cine y un director al que creo que es admirable, pero en fin, cada uno de vosotros opinaréis, Kane Loach, dice lo siguiente, la esperanza es una cuestión política, cuando la gente la pierde, vota fascismo. Luego, otra entrevista a Ignacio Ramonet, un personaje muy inteligente, vamos, un referente para mucha gente, nos cuenta también el neoliberalismo destruye la clase media que cae hacia la pobreza y alimenta la extrema derecha. Parece que están mirando el panorama y describiéndolo. Bueno, y luego también aquí nos cuentan, para continuar con la marcha que estamos siguiendo, los intereses económicos, ya se sabe, aquí el problema está que cuando el dinero está por encima de las personas, pues ocurre lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, los intereses económicos amenazan la agenda verde. Bueno, para el dinero lo del cambio climático y los problemas ambientales no existen, solamente hay negocio. Y luego, mira, lo que comentábamos antes de las elecciones, ¿os acordáis de que habían listas con imputados y condenados y todas estas cosas? Pues mira, el candidato del PP, condenado por violencia machista, aumenta sus apoyos en Arousa. No hace falta que veamos esto, ¿no? En general a la gente le importa un rábano si uno es condenado por violencia machista, por ladrón, por mentiroso o por lo que sea. Continúan votando sin ningún problema. Bueno, vamos al diario público. Vox ya está en todos los parlamentos autonómicos, excepto en Galicia. A lo mejor es que allí no hace falta que esté Vox. Y luego, este artículo está muy bien, duele mucho porque la verdad es que duele mucho, pero la verdad es que está ahí. Y hasta el titular juega con un montón de cosas. Ciudadanos, misión cumplida. Poder leerlo también, Ciudadanos, refiriéndose al partido que ha desaparecido, uno de los que ha desaparecido y realmente está muy bien el artículo. Y la frase última de ese artículo es, en fin, lapidaria, que dirían los viejos escritores. Bueno, y luego también la última, para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Bueno, no creo que nos estemos dando cuenta la gran mayoría, ¿no? Albiol, ¿sabéis quién es? Es el alcalde racista de Igualada. Albiol arrasa y Rufián fracasa. Mira, cae en verso. Tenemos a un corrupto racista, machista, que arrasa, y uno que denuncia las corrupciones fracasa. Bueno, estamos ahí en un país maravilloso. Ya sabemos que cogimos y trajimos a Fernando VII para que nos quitara todos los derechos y las libertades. Pues seguimos repitiendo la historia, ¿para qué? Vamos a cambiar. Adelante con ellos. Vamos a ver la victoria apabullante del PP y Vox creciendo. Y así veremos cómo España camina hacia el futuro. No estoy criticando nada, ¿eh? Simplemente... No, que va. No, yo estoy diciendo lo que opino. Lo que tú piensas, claro, que va a venir Guerra Mundial Z. No, no, Guerra Mundial no. Corrupción, robo, en fin. Bueno, pues a veremos a ver. Privatizaciones, ya se sabe, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tú piensas. La gran mayoría de España no ha pensado eso. Claro, claro. Hay que respetarlos. Se le ha olvidado. ¿Qué le vamos a hacer? Se le ha olvidado. Nosotros somos muy olvidadizos. No respetamos nada. En fin, en el país nos cuentan el PP arrasa en Madrid y multiplica su poder territorial. Ayuso y Almeida tendrán mayorías absolutas en la comunidad y la capital. Los populares necesitan a Vox en la mayoría de las autonomías en juego. El PP aventaja al PSOE en más de tres puntos en el voto en las municipales. Y las capitales giran a la derecha y Trías es el más votado en Barcelona. La imagen es para Alberto Núñez Eijó con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida celebrando los resultados del PP anoche en el balcón de Génova. Y en la parte derecha, Erdogan logra la reelección después de 20 años en el poder y muere Antonio Gala, el autor que brilló en todos los géneros. Vaya, pues ya tenía su edad. Ostras, fíjate. Tenía 90 y algo. Pasa el tiempo para todos, vaya. Siempre lo tengo eternizado, ¿no? Sí. En fin, cuéntanos, tú queridísimo ABC. Mi queridísimo ABC, por supuesto, aparece mi queridísimo Ayuso y mi queridísimo Feijó y nos cuentan, el PP arrasa en las elecciones, Sánchez arrastra al PSOE a la debacle. Desde luego, Sánchez es malísimo, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Luego, el PSOE pierde el poder territorial y luego toda la ristra de todas las comunidades, ciudades, comunidades, en fin, todo lo de siempre que está ganando el PP. Muy bien. Y además, podéis imaginar cualquier barbaridad y ya está. Colau pierde, Ayuso arrasan, PP gana en Baleares, Vox duplica. Todos los titulares que no te hubiera gustado en la vida que se hubieran reproducido. Nunca jamás en la vida hubiera podido imaginar que la gente no se acordara de lo que nos han hecho hasta ahora. Pues nada, no nos acordamos. El mundo, somos todo, toda España está siendo... ¿Tú te acuerdas cuando Valencia era la comunidad? Yo no me incluyo, pero bueno, tú incluyes a todo el mundo. No, yo no digo que todo el mundo esté diciendo que queramos... La gran mayoría, sí. Pero la gran mayoría se ha olvidado de que la comunidad valenciana era el centro de la corrupción en el mundo planeta Tierra. Muy bien. ¿Te acuerdas con Valvera, Azaplana? Todo lo peor del mundo mundial. El Rus, contando billetes ahí en la diputación, el Gürtel, Camps, era tremendo. La privatización, el robo generalizado. Y aquí todo el mundo tranquilamente. Bueno, devolvemos al principio. No pasa nada. Repetiremos, que para eso estamos. En el mundo, el PP arrolla y el castigo a Sánchez borra al PSOE del mapa. Feijóo impulsa al cambio en España tras el histórico descalabro socialista. Y aparece la imagen de ellos tres también, muy, lógicamente sonrientes, en el balcón de la calle Genova anoche en Madrid. Hay uso absoluta. Nos dicen, recupera las grandes mayorías del PP de Madrid y Almeida arrasa en la capital. El PSOE no logra avances. Vox se estanca y Podemos desaparece de la política regional. Vox se estanca, no ha sido tan abrumador esa subida de Vox. Los periódicos no van a decirlo, claramente. ¿Tampoco? ¿Por qué tampoco están con Vox los periódicos? No, le están blanqueando. O sea, que no están con Vox, según tú, los periódicos. Los periódicos, sí, están dejando que haga marcha. Ah, como dices que no. Es que no es verdad eso de que se estanque. Pues nada, chico. Hombre, tengo los datos por aquí y además es una barbaridad. Ha doblado el número de votos. Ha entrado en todas las autonomías. ¿Ah, que tenemos llamada? Ah, mira que bien. Ah, mira que bien. Adelante. Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, cuéntame. Pues bueno, estoy contentísima. Sí. ¿Eres Pepa? Sí. Ah, muy bien. Lleva por la voz, te conocía. Encantada de escucharte, Pepa. Cuéntanos. Estoy muy contenta. Sí. Por lo que ha dicho en Buñol y todo, oye. Por lo menos, si en cambio, que lo notemos en México, ¿no? Claro, bueno. A ver, eso es lo que ha decidido la gran mayoría de la población en Buñol. Eso es para mí. Si lo han decidido, ¿será por algo? Claro, es lo que decimos todos. Por lo menos para mí, sí que me conviene que el cambio esté y que cambie y que resuelvan todas las cosas. Yo no quiero nada más que eso. Claro que sí. Que hay muchas cosas que arreglar, muchas cosas que hacer y todo. Y yo me alegra un montón. Claro que sí. Para el pueblo entero y en general. Muy bien, pues esperemos que vaya todo para adelante y continuemos creciendo muy bien. Venga, pues muchas gracias, Pepa, por llamarnos. Igualmente. Un beso a ti. Un besico. Y todo. Gracias. Gracias por la llamada. Hasta luego. Bueno, y de las municipales, en este periódico El Mundo nos dice, Trías gana en Barcelona y el centro derecha gobernará en Valencia, Sevilla y Valladolid. Bueno, pues dejamos ya El Mundo y seguimos con La Vanguardia. Aquí nos cuentan aquí que el PP gana las elecciones, por si no se habíais enterado, en una noche a ciega para el PSOE. Y nos cuentan los cifras y los datos. Y aparece aquí Trías, el de Chuntz, el de la Cataluña. Este hombre que dijo que con 3.000 euros al menos se podía vivir. Y dice, Trías se impone en Barcelona, pero Colboni intentará gobernar. Y luego, gran victoria del PP sobre el PSOE es en el editorial. Bueno, pues vamos a ver. Ahora terminaríamos el apartado generalista con La Razón. También otra imagen, lógicamente, y arriba, pues un poco toda esa finalización ya del escrutinio total en autonómicas, en municipales, donde aparece la gran mayoría en azul. Y nos dice, el PP arrasa. Y la imagen de Feijó con Ayuso también saludando en el balcón, como hemos dicho, de la calle Génova en Madrid, saludando a los simpatizantes que se acercaron allí. El PP arrasa, nos dicen. Feijó dice, el PP ha ganado las elecciones. Hemos dado el primer paso para un nuevo ciclo político. Ayuso logra una mayoría absoluta histórica y en tierra a Podemos, que desaparece en Madrid. Los populares ganan en 30 capitales de provincia y en 9 de las 14 autonomías. Bueno, pues ahora dejamos ya el apartado generalista y vamos al deporte. Enmarca, en grande, arriba. Último acelerón. Nos hablan de Bellingham. Ya se ha reunido con el Dortmund para ultimar su salida. Pero también nos dicen cómo quedaron los resultados en la noche de ayer. Y dice, agónico. El español baja a segunda, pero sigue pendiente del partido impugnado ante el Atlético. Y nos dicen cómo están los resultados finales. También aparece el Valencia, que finalmente empató 2-2. Pudo empatar, creo que en el último minuto. Y abajo también nos hablan del Atlético de Madrid. Ganó 2-1. Claro que es lo que decimos también de la Real Sociedad. Vuelve a la Champions tras 10 años, la Real Sociedad. Villarreal y Betis a la Europa League. Y la Conference aún en juego. Bueno, ya en la parte de... Bueno, nos dicen todos los resultados. Se los digo 2-2. El partido de Valencia contra el Español. Ese también 1-0 entre el Cádiz y el Celta. De Vigo ganó el Cádiz. Creo que es ese... Qué manía con poner los escudos. Estoy todos los días a examen aquí con marca, ¿eh? También nos hablan de Getafe o Sasuna, que ganó 2-1. Y Valladolid contra Almería. Creo que parece que sea 0-0. Bueno, y nos dicen en la parte derecha. Creo que lo he dicho bien, ¿eh? Perdónenme si hay alguno que me he patinado. Y Sergio Rico. La verdad es que Tela Marinera, cuando lo escuché ayer a mediodía, se me puso la piel de gallina. Pobrecico. Grave tras caer de un caballo. El Meta, el portero del PSG, sufre un traumatismo cranoencefálico. Tranoencefálico. Aparte de que también tiene una vértebra también muy complicada, por lo que decían. Y, ostras, digo, a ver si se queda hasta en silla de ruedas. Madre mía, pobrecico mío. Porque estaba en el... Había venido al Rocío. Madre mía, y se cayó de un caballo. Qué fuerte. También mejor resultado del año para Alonso. Fernando II en Mónaco, tras Max Verstappen. Roglic, la luz en Roma, nos dicen. Y del Roland Garros, Carlos Alcaraz, debuta hoy ante el italiano Coboli. En As, en grande, nos hablan también del partido del Valencia. Dice, un descenso, seis dramas. El español pierde la categoría tras un gol de Lino en el minuto 93, que es ese gol que hizo que el Valencia pudiera seguir esperanzado, pero, lógicamente, por parte del español descendió ya matemáticamente. Nos dicen Cádiz, Getafe, Valencia, Almería, Celta y Valladolid se jugarán la permanencia en la última jornada. La Real estará en Champions y Villarreal y Betis en Europa League. Arriba, Max puede con Alonso. El español es segundo en una carrera acondicionada por la lluvia y Ocon hace podio y Sainz acaba octavo. 500 millas de Indianapolis. Palou finaliza cuarto. Y abajo nos hablan... Mira, los resultados que os estaba diciendo. A ver si lo he dicho más o menos bien. Almería, Valladolid, pues creo que sí que lo había dicho bien. 0-0. Athletic, Elche, 0-1. Cádiz, Celta, 1-0. Getafe, Osasuna, 2-1. Girona, Betis, 1-2. Rayo, Villarreal, 2-1. Y Valencia, España, 2-2. Abajo del Real Madrid, Hurricane cuesta 115 millones. Del Atlético, ese 2-1. Dice la Supercopa como premio contra la Real Sociedad. Y dice los goles de Nahuel y Griezmann aseguran la tercera plaza. Del Barcelona, adiós amargo al Camp Nou. Dice despedidas de Busquets y Alba y lesión de Valde. Aún así ganó 3-0 contra el Mallorca. El Ronald Garros, Laura, de Alcaraz y Yukovic. El español debuta frente a Koboli. El serbio lo hace ante Kovacevic. Dejamos As, vamos a Mundo Deportivo. Y arriba el español a segunda. Esa imagen en el que en el último gol del Valencia supuso con ese empate. Ya definitivamente el español baja a segunda. El Valencia todavía sigue peleando hasta el último partido por no descender. Un gol de Lino en el descuento con su mal descenso cuando los pericos rozaban el triunfo. Y también el centro. Adiós con emoción. Nos hablan la afición. Kule brinda una despedida inolvidable. Busquets y Alba. Y dice adiós. Dice hasta pronto al Camp Nou. Ansu Fati con dos goles. Se cuela en una fiesta histórica solo deslucida por la lesión de Valde. Parece la imagen de ellos dos. De Busquets y de Alba abrazándose. Y ellos lógicamente también con su título de Liga de Campeones. Fórmula 1 del Gran Premio de Mónaco. Alonso acaba segundo. Girona Betis 1-2. En ciclismo Primoz Roglic conquista su primer giro de Italia. Y Atlético Real Sociedad 2-1. En Sport hasta pronto Camp Nou. Nos dicen. El Barça goleó al Mallorca con tantos de Ansu Fati 2 y uno de Gabi en el último partido en el Spotify Camp Nou. Jordi Alba y Sergio Busquets recibieron el cariño de la afición en su despedida como jugadores del Barça. Y también abajo el español baja segunda división. También el Girona aún con opciones europeas. Y Alonso segundo en Mónaco. Terminamos el apartado deportivo. Como saben con Superdeporte. Y nos dicen. Mayoría absoluta. Peter, vete ya. Eso sí que fue mayoría absoluta de todo lo que la grada le iba diciendo. Mestalla se pronuncia tras un gol in extremis que no es suficiente para llegar a la última jornada. Hubiera estado mejor ganar lógicamente. Con la salvación matemática. Si hubieran ganado pues sí que hubiera habido esa salvación. Pero bueno, empate todavía hace que podamos seguir teniendo esperanzas. Abajo nos hablan de Levante todo preparado para una eliminatoria a cara de perro contra el Albacete. Rayo 2, Villarreal 1, adiós a la Champions. Fútbol, Sergio Rico en estado grave tras un accidente de caballo. En Fórmula 1, otro podio para Alonso. En la Liga Andesa, Barcelona-Valencia-Básquet. Nos hablan de empieza el playoff contra el campeón de la fase regular. Y aquí también nos aparece una imagen de las elecciones. Fíjate de cómo quedaron las elecciones del 28M tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento. Fíjate, vamos a decirlo, porque así tan claro sí que es verdad que no aparecía ninguna. En la Generalitat, el PP 40, PSOE 33, Compromís 14, Vox 12, cero Ciudadanos y cero Podemos. Ayuntamiento de Valencia, PP 13, 7, PSOE, perdón, segundo sería Compromís, 9, tercero, 7, PSOE, Vox 4, y Ciudadanos y Podemos 0. Bueno, pues con esto cerraríamos el apartado deportivo y ahora vamos a la economía. A ver qué nos cuentan. A ver, lo de siempre, también las elecciones también son tema de portada. El PP gana las elecciones y dispara su poder territorial, Xavier Trías logra imponerse al Partido Socialista Catalán y a Ada Colau y Minor bloquea el valor de NH al comprar un 1% en dos semanas para que veáis que un fondo de inversión necesita poco para hacerse con el control de una empresa de cualquier sitio del mundo. Con esto termina la portada de 5 días y nos vamos a El Economista que aquí nos cuenta el PP quita 7 autonomías al PSOE y apunta al Gobierno. Luego también en la parte inferior nos cuentan aquí fijaros qué barbaridad la siguiente en la parte inferior un poquito más para abajo Cerberus otro fondo de inversión mundial crece en ladrillo es decir comprando fincas y fincas y pisos y de todo crece en ladrillo con la compra de 700 millones en suelo y luego solo el plan de pensiones de la plantilla del Deutsche Bank gana dinero a un año. y expansión y en expansión también con la imagen de los tres vencedores el PP arrolla a Sánchez y una entrevista bueno en la parte inferior nos cuenta que Barcelona pasa página a 8 años de Colau con la victoria de Trías y el PSOE retiene solo Castilla-La Mancha y anuncia que inicia un periodo de reflexión y luego también Santander se alía con Black Rock ya está abajo ya ha liado pero en fin más todavía y Fidelity otro fondo más o sea aquí todo el mundo comprando por fuera el dinero vamos a la parte autonómico con Levante el mercantil valenciano aparece una imagen del Valencia abrazándose el Valencia se juega la salvación ante el Betis un empate 2-2 de oro en el descuento ante el Español da dos puntos de ventaja sobre el descenso pero sí que es cierto que hay que estar hasta el último minuto madre mía gana la derecha nos dicen en el Levante el PP suma mayoría con Vox y Mazón brinda un triunfo a Feijón la comunidad valenciana para certificar un cambio de ciclo los populares consumen el volco electoral y recuperan la hegemonía ocho años después la imagen es para Mazón y también para María José Catala embarazadísima Mazón próximo presidente nos dicen el PP con 40 diputados necesita los 13 de la ultraderecha para gobernar María José Catala será la nueva alcaldesa de Valencia los concejales y los diputados ya los hemos dicho a nivel de municipal en el Ayuntamiento de Valencia y a nivel de Les Corche también lo hemos dicho como queda la composición el PSPV se mantiene en las grandes ciudades de Valencia salvo Torrent que sí que es cierto que ahí gana el Partido Popular porque y Alcira también gana el Partido Popular pero en el resto gana el PSOE y Compromís o Compromís como el caso de Giria pero eso son las grandes en las grandes ciudades de Valencia Jorge Rodríguez tiene la clave para la diputación de Valencia en la visión nacional el PP arrolla a Sánchez y el PSOE pierde 5 autonomías en un cambio de ciclo para las generales vamos a ver meditar en el periódico de Castellón también el mismo titular y con Mazón en la portada gana la derecha y los diferentes candidatos algunos comentarios al respecto luego el PP recupera la hegemonía en la provincia con Vox al alza y en la parte inferior la diputación vuelve a manos de un PP crecido en las comarcas el PP conquista también las capitales y las autonomías claves y el PSOE es estrella y pierde gran parte de su poder territorial vamos a ver 20 minutos también la imagen de Mazón y de Catala vuelco total dice el PP doblega al PSOE Mazón y Catala se imponen a Puig y Ribo la imagen de Puig también anoche tras reconocer su derrota y también acompañado lógicamente de esa media tarta tanto en Comunidad Valenciana como en Valencia las provincias aquí también una imagen a toda plana de Mazón y Catalá Mazón presidente Catalá alcaldesa luego tsunami popular el PP arrasa en las urnas y recupera las instituciones y los grandes municipios de la mano de Vox Mazón presidirá la Generalitat tras el hogar 40 diputados mientras los 13 ediles de Catalá le abren la puerta del Capi Casal luego el rollo del PP en fin diferentes datos hay al respecto en la parte inferior de la portada en información de Alicante no lo habíamos leído ¿no? no vuelco de la derecha y nos habla sale la imagen también de Catalá con Mazón y bueno y esa media tarta también donde ves se dice exactamente cómo queda el Scorch Valencianes en cuanto a la Generalitat y abajo Barcala seguirá como alcalde de Alicante y roza la mayoría absoluta también el PP arrolla a Chánchez y los socialistas pierden 5 autonomías en un cambio de ciclo el PP arrasa en Benidormi y puede recuperar Orihuela y el PSPV retiene Elda y Alcoy aunque compactos bueno pues dejamos así el apartado del papel impreso y vamos a los digitales locales comarcales en tucomarca.com nos recuerdan que el PP ha ganado en Buñol las elecciones con 5 concejales mientras que por Buñol PSOE IAB y Esquerra Unida Unidas Podemos obtienen cada uno 2 concejales y en ese orden también en Alborache nos dice vuelco electoral en Alborache Jesús Sigón recupera la alcaldía para el Partido Popular con 6 concejales frente a 3 del Partido Socialista también en Yátova el socialista sí Miguel Tortola revalida una nueva mayoría absoluta en Yátova en Millares Ricardo Pérez revalida su tercera mayoría absoluta para el PP en Millares en Godelleta María Amparo Pardo gana las elecciones en Godelleta del PP aunque la llave del gobierno queda en manos del partido de la plataforma para las urbanizaciones de Godelleta que si le da el apoyo al Partido Socialista con Rafa Fora podrían gobernar también nos dicen de Buñol por Buñol y rumpen el ayuntamiento con dos concejales en sus primeras elecciones como primera fuerza progresista porque han quedado segundos después del Partido Popular a las que están pletóricos también en Cheste con la continuidad del pacto PSOE Esquerra Unida en Cheste permitiría que el socialista José Morey siguiera como alcalde pero sí que es cierto que la lista del Popular Enrique Peinado fue la que más sufragios la que más potos obtuvo En Chiva Amparo Pont gana las elecciones aunque un gobierno estable dependerá del pacto entre varias de las formaciones porque hasta siete formaciones políticas han conseguido tener representación en las municipales En Turís el socialista Eugenio Fortaña vence aunque pierde su mayoría absoluta pero vence y también a ver Requena Utiel Benahuacil nos dicen Riva Roja Cortes de Payas la candidatura de David Gras obtiene el mayor número de votos en Cortes de Payas También en Siete Aguas la socialista Teresa Hernández obtiene una aplastante mayoría absoluta en Siete Aguas Eso en tucomarca.com En Deporte Líder nos recuerdan que este fin de semana el 4 de junio Alborache Runners última ya sus detalles para ese espectacular trail como hemos dicho previsto para el 4 de junio En Hoy Unclit también nos sacan entrevistas nos van diciendo lógicamente cómo quedaron esos fueron los primeros prácticamente que se aventuraron en el 57% ya dijeron cómo estaban los resultados también nos sacan vídeos de bueno pues cómo quedaron los resultados y aparecen vídeos que fueron mandando los candidatos al principio sale lógicamente la ganadora Virginia Sanz dando las gracias y esas impresiones de cómo irá Buñol en los próximos años también impresiones por parte de por Buñol con Sergio Galarza y con Lucía Villar que son los dos concejales que vamos a tener nuevos en el Ayuntamiento de Buñol con esta nueva formación por Buñol que la verdad es que a pesar de todo lo que se les decía bueno pues han hecho una gran campaña y bueno han conseguido llegar segunda segunda fuerza política sin apenas como ellos decían y con mucha gente decían sin tener ningún aval trascendental detrás pero con mucha gente pues nueva y renovada sobre todo y con ganas de trabajar y que aunque no procedían de la política así que la verdad es que unos resultados que le han beneficiado mucho también aparece IAB otro balance que realiza José Luis Carrascosa tras los resultados electorales quedaron quedado como cuarta fuerza política después de PP por Buñol PSOE y luego IAB por delante de Izquierda Unida también nos sacan otra información otra noticia en la que por Buñol no irrumpe en el ayuntamiento como hemos dicho con dos concejales y siendo pues la primera fuerza progresista también nos hablan de que el Partido Popular se impone en la mayoría de municipios de la olla de Buñol Chiva en Comarcal CV a ver si nos cuentan alguna novedad que también la verdad es que anoche súper bien nos iban diciendo también minuto a minuto cómo iban las cosas artículo el PP da un vuelco en la olla y puede alcanzar cinco de las nueve alcaldías nos lo dicen aquí en Comarcal CV también el PSOE deberá negociar con Jorge Rodríguez para retener la diputación de Valencia otra información que nos dice también nos aparecen los cristianos como decimos pues de las comarcas que ellos también cubren como Camp de Turia Gía el Valle de Hérocofrentes Requena Utiel nos iban diciendo también pueblo a pueblo como Chiva y otros municipios también lógicamente nos aparecían Alborache Buñol el Cheste Macastre Godelleta Siete Aguas bueno Macastre aquí no lo dicen pero la verdad es que no lo han dicho en ningún otro periódico fíjate en ningún otro digital ha revalidado no solo esa mayoría sino que la ha aumentado Vicente Montó bueno pues que desde aquí le damos un fuerte abrazo ha sido muchísimos años colaborador y presentador de grandes programas aquí en Radio Unión Televisión estuvo con una mayoría en la anterior legislatura la primera vez que se presentaba y ahora pues ha revalidado incluso ha conseguido mayoría absoluta en Macastre bueno pues hablaremos de los que ya sabemos que tienen mayorías absolutas en la olla hablaremos esta semana con ellos porque claro hay que dejar estas dos semanas que pueden cambiar mucho las tornas en algunos municipios pero lógicamente los que tienen mayoría absoluta sí que hablaremos ya con sus candidatos con esos alcaldables que ya el 17 de junio sí que lógicamente sin que nadie se oponga de su equipo que será que no pues lógicamente serán los nuevos alcaldes de esos municipios en la olla con ellos sí que hablaremos lógicamente porque tenemos sus resultados que los avalan así que bueno pues 9 y 37 minutos de esta mañana de lunes Cristóbal empezamos semana y mañana más y un nuevo ciclo un nuevo ciclo un nuevo ciclo también es verdad tanto en la olla como en la comunidad valenciana como incluso en Valencia y también aquí en Buñol a pesar de que nunca había pasado ese nuevo ciclo tan abrumador a ver veremos a ver cómo se desarrollan estos próximos años y estas dos semanas a ver el tema de concejalías a las fuerzas que bueno pues que parece ser que han estado más amigas en estas en esta campaña electoral veremos a ver luego cómo se desarrollan los pactos y las reuniones bueno Cristóbal lo dicho volvemos a encontrarnos mañana ya nos tenemos aquí y como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado ahora las canciones dedicadas hasta luego chao chao Gracias.